Amor Gózate, oh moradora misión En el Dios de tu salvación Abre tu boca y la llenará Oh moradora de erección Canta, danza, alza tus manos Al Dios de Israel Dona el pandero, el alma es arterio Al Dios de tu salvación Gózate, oh moradora misión En el Dios de tu salvación Abre tu boca y la llenará Oh moradora de erección Gózate, oh moradora misión En el Dios de tu salvación Abre tu boca y la llenará Oh moradora de erección Canta, danza, alza tus manos Al Dios de Israel Dona el pandero, el alma es arterio Al Dios de tu salvación Gózate, oh moradora misión En el Dios de tu salvación Abre tu boca y la llenará Oh moradora de erección Gózate, oh moradora de erección Abre tu boca y la llenará Oh moradora de erección Oh moradora de erección Oh moradora de erección Exaltado Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria Exaltado tu gloria Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria Exaltado 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 tu gloria Un abrazo a él. Un abrazo a él. Un abrazo a él.